Hola de nuevo a todos soy Kanina Rafi bienvenidos a Todo Vapor volvemos hoy con revisión y hoy de un clon y nuevamente un clon de un purgue antes de nada quiero deciros que yo realmente no tengo nada nada en contra de los purgues de hecho todo esto de los purgues vino a consecuencia de que yo me compré uno de sus originales el el lampis que está por ahí me compré el original luego me compré el clon por comparar y vinieron aquellos resultados que vimos de que el clon no vamos con utilidad que el original y pierrotín patatán y todas estas cuestiones ya que el vídeo que dio bastante que hablar hoy ha caído en mis manos otro clon de un purgues pero que yo no lo he comprado ni nada me lo han enviado para revisar así que hoy nuevamente una revisión de un purgues pero quiero dejar claro que yo no tengo nada ni en contra de purgues ni a favor de los clones sabéis que yo los clones no es una cosa que recomiende abiertamente sólo en casos como éste de dispositivos caros que bueno puede ser que de hoy también sea recomendable si es capaz así que no vamos a darle más vuelta a esta introducción y vamos a echarle un vistazo al clon de icotech del purgues de truck purgues de truck o de truck el camión creo que es en inglés mod que si os digo la verdad cuando fui al stand de purgues en la feria de alicante y me compré el lampis el primero que me llamó la atención fue este modelo modelo que me gustó mucho sobre todo además de por el acabado que tenía por fuera que era un poquito menos recargado que los de otros modelos que había allí en la feria además venía en color verde militar y me gustó muchísimo a mí ese tipo de colores me gustan y captó bastante mi atención hasta que me dijeron que sólo era modelo 20 700 y yo iba buscando un 21 700 y fue por lo que me fijé entonces en el lampis así que hoy clon de ese mismo mod que al final ha terminado cayendo en mis manos lo pasamos a ver en la cerca de cerca en la mesa y ahora nos vemos arriba venga os espero bueno pues esta es la presentación de este clon del purgues de truck presentación típica de clon de fastech ya como decimos esto viene de la marca eico te que es un importador de clones digamos fabricados en china así que es lo que podemos encontrar en tiendas tipo fastech y demás el mod viene protegido con estos colchitos azules sacando tenemos el mod un manual de instrucciones por aquí y nada más en el contenido simplemente un adaptador a la batería 18 650 que viene del interior bueno pues vamos a echar ya un vistazo de cerca a este clon de ecotech del purgues de truck un mod muy sencillo por la parte exterior como estáis viendo lo que más llama la atención es que viene con todo el cuerpo como una especie de moleteado que fue lo que más me llamó la atención cuando lo vi allí en la feria en alicante ya os digo que fue el primero al que le eche el ojo un acabado que da muchísimo grip muchísimo agarre y la verdad que después estéticamente queda muy muy bien no tiene ningún tipo de grabado recargado ni nada de eso un mod simple a mí me gustan las cosas así más sencillas por la parte exterior viene al igual que el original con un grabado que pone pulgue en grande de track aquí arriba y aquí abajo pone una pequeña inscripción también que pone sebo 105 o algo así la verdad que es muy pequeño y no sé ni siquiera si será el que lo ha diseñado o la verdad que no tengo ni idea a destacar que tiene las ventilaciones aquí por la parte superior tiene unos taladritos que no son de un tamaño muy grande pero tienen unas ventilaciones por aquí arriba distribuidas alrededor de toda la parte superior tubo de 26 milímetros de diámetro y aquí en la parte superior se estrecha hasta 24 parte superior por supuesto con conexión híbrida 500d y por la parte inferior tenemos el pulsador pulsador que daos cuenta la longitud que tiene de rosca rosca que por cierto va fenomenal una rosca que va muy muy bien muy fluida no se atasca para nada y aquí vemos que está fabricado de latón al completo latón que no tiene mala cara la verdad un latón que tiene buena pinta y el trabajo de pintura también parece que esté bien realizado aunque de la pintura ahora hablaremos un poquito más vamos a terminar de ver el tubo tubo que no tiene nada especial por la parte interior como vemos todo de latón sin ningún tipo de recubrimiento ni nada y es para baterías 20 700 las baterías 21 no entran aquí veis una 20 700 de colisi una s 32 y como veis es lo más grande que nos entra y vamos a pasar a ver la zona del pulsador pulsador que destaca sobre todo por su tamaño como veis uno de esos pulsadores de competición que usa purgue en muchos de sus modelos por aquí por la parte de arriba viene con unos agujeros que también se podrían ser para ventilación ahí viene el polo que el polo es cuadrado ahora lo veremos desmontado como veis un bloque de pulsador muy muy largo con una rosca muy muy larga y después por aquí por la parte inferior también viene moleteado por aquí y la zona de lo que el pulsador en sí donde hacemos el contacto que viene aquí como con una grabación de una muchacha y así tumba o algo de eso y por aquí por la parte de fuera como veis fijaos en el detalle de la pintura que ahora hablaremos de nuevo también de la pintura para desmontar el pulsador simplemente como esto es cuadrado no dará vuelta tenemos que dar vuelta a esta parte de aquí la verdad que este grabado hace que tenga buen grip en la parte inferior y simplemente poniendo el dedo giramos y podemos desenroscar el pulsador y ya sacamos de aquí y simplemente arrosca nos viene todo este bloque del pulsador como veis con un imán gigante y esa rosca que es la que enroscará en el polo superior aquí como veis se trata de un bloque muy muy grande el imán en un tamaño descomunal aquí lo tenéis y no tiene nada más destacable esto también se puede desmontar de aquí si queremos se puede quitar de aquí a rosca pero simplemente es algo estético como veis no tiene nada funcional esta parte de aquí esto como una pieza de latón que va aquí embutida lo cual es un detalle bastante chulo la verdad es una pieza digamos tallada aparte y que va metida en esta pieza que es de un plástico como si fuera de un del ring por la parte de dentro al fondo otro imán ahí como veis un poco más pequeño y si empujamos un poquito aquí con el dedo ya sacamos esta pieza que es la pieza de contacto con batería pieza que como ya hemos visto antes tiene esta forma cuadrada para evitar que gire y podamos desenroscarlo con facilidad y nada más destacable la verdad en este pulsador simplemente como digo esos cuatro agujeros que tampoco tienen una comunicación directa con ninguna parte por aquí abajo como veis aquí no tiene agujero por lo tanto no creo que sea una ventilación muy muy eficaz yo lo utilizaría con el positivo hacia arriba para montarlo simplemente proceso inverso metemos aquí el polo cuidado de que los imanes estén colocados en la posición correcta metemos aquí para adentro y momento que roscamos un pelín ya lo tenemos cogido y a enroscar un montaje y desmontaje la verdad que muy muy sencillo una vez montado el tacto es muy muy bueno el recorrido no es demasiado largo y me gusta mucho la resistencia que tienen estos muelles la resistencia justa no es ni demasiado duro ni demasiado blando y además se nota un recorrido muy suave que no se engancha en ningún punto ni nada se ve un buen mecanizado en este pulsador y ahora quiero pararme un poquito en el tema de la pintura como veis aquí en esta zona de aquí ya tiene como un arañoncito en esta parte de aquí también está un poquito marcado y aquí sobre todo en la zona del pulsador simplemente de posarlo en la mesa y este tipo de cuestiones como veis la pintura se ha ido mucho por el borde así que la pintura aunque está bien realizada como decía antes aquí se ve el corte muy bien hecho todas estas piezas muy bien pintadas hasta el borde y demás aquí también vemos que la pintura no se mete en la rosca 510 aunque todo parece que está muy bien realizado parece que la pintura no es de mucha mucha calidad así que probablemente se ponga feo pronto y tenga que hacerle el famoso truco de darle decapante y dejarlo en el latón liso cosa que a mí no me molesta porque me gustan mucho los tubos en el metal crudo vamos a hacerle una prueba de conductividad esta vez con una batería s32 como hemos visto que quizá no nos dé los resultados que podamos tener con otras baterías como una vtc 5a o como una 30t no sé cómo andarán de potencia estas baterías son del entorno de 25 amperios así que quizá no tengamos resultados que sean muy muy equiparables a mod 21 700 como por ejemplo el del mate v2 que hicimos hace poco no obstante vamos a tomarlo ya como referencia para mod de 20 700 ahí vemos que tiene un voltaje de 4 con 15 y vamos a hacer una pulsación a ver qué potencia saca este mod 337 así que ya tenemos una referencia también en salida de potencia para mod 2700 bueno y aquí ya lo tenemos junto con el de white walker un atomizador que estoy usando muchísimo últimamente y que me gusta utilizarlo como referencia porque es un setup que tengo ya bastante bastante probado y con esta imagen así de todo montado vamos arriba lo probamos un poquito y hablamos un poco más de él bueno pues ya estamos tenemos por aquí arriba que os ha parecido de cerca este clon de icotech del purge de track como habéis visto un mod bastante contundente bastante sólido ahora ahora hablaremos un poquito de los puntos positivos y negativos pero que ya os voy adelantando que es un mod que como os digo yo tenía ganas de probar porque es un mod que me gustó y la única pega más grande que tiene ahora la veremos en los puntos negativos vamos a empezar por ahí mismo hablando de los puntos positivos y negativos de este modo empezamos por los negativos en cuanto a los puntos negativos voy a destacar el tema de la pintura la pintura en este clon en el original no lo sé porque no lo he tenido pero en este clon en particular parece que no es de muy buena calidad o al menos se marca muy fácilmente debido a ese moleteado que tiene como hemos visto aquí en la parte del tubo tiene ya varias marcas de roce pero lo que más me preocupa o lo que más me hace pensar que la pintura no es de muy buena calidad es ese desgaste que ha tenido por aquí por la parte del pulsador un desgaste excesivo para el uso que tiene no lo he usado tampoco una cantidad desmesurada tampoco lo he sacado mucho a la calle así que creo que la pintura no va a durar mucho si hay colores disponibles os recomiendo que lo cojáis en el color de metal crudo y a este probablemente yo le haga el procedimiento que ya hicimos en el canal para quitar la pintura y dejarlo de nuevo todo en latón quitarle esta pintura porque se ve que dentro de muy muy poco va a estar bastante feo así que el primer punto negativo la pintura y con respecto al resto de puntos negativos ya son inherentes al propio diseño del mod original el primero de ellos es el tema de el tamaño y el peso es un mod que como hemos visto tiene un pulsador muy muy grande es uno de esos pulsadores de competición que denomina purgue que tiene muchísima longitud lo cual añade mucha longitud al tubo en general y también es bastante pesado un mod muy muy contundente en mano hemos visto que no tiene un diámetro exagerado son 26 milímetros un poco más grueso que otros que vemos por el mercado pero tampoco nada que se vaya mucho de madre pero un modo que se nota bastante contundente bien sólido la verdad y un poquito alto para mi gusto puede haber sido un pelín más bajo no creo que haya necesidad de hacer ese pulsador tan tan grande por ejemplo esa parte que hemos visto abajo de aislante negro donde iba esa pifita de la figurita de la muchacha embutido podrían haberlo hecho un poco más pequeño y haberlo rebajado 3 4 milímetros sin ningún tipo de problema pero bueno un modo en el que no han tenido en cuenta la altura pero eso viene por el diseño original y mi principal punto en contra de este mod es el uso de batería 20 700 a mí me gustan mucho las baterías 21 700 para mod mecánico y sobre todo en general para mod de una única batería y el uso de unas 20 700 en vez de unas 21 700 me parece un poco absurdo puedo entender que el diseño se hiciera cuando todavía las 21 no eran tan populares y por eso sólo admite batería 20 pero con un poquito más de fresado solo por la parte interior se podría haber hecho un tubo 21 muy muy competente muy muy chulo y probablemente sin alicante lo hubieran tenido este mismo modelo en 21 me hubiera comprado este antes que el eslampis así que creo que por ahí vamos a dejar los puntos negativos vamos a pasar a ver los puntos positivos respecto a los puntos positivos con respecto a la parte clon de este mod es un mod que está muy muy bien fabricado muy muy bien clonado hasta el último detalle y un mod que en cuanto a la fabricación la verdad es que de 10 da muy buena calidad de una muy buena sensación lo mecanizado y todo lo demás quitando esa salvedad del tema de la pintura que como hemos visto parece que no va a durar mucho pero se ve muy bien trabajo el metal unas calidades muy buenas las roscas van muy fluidas el pulsador va muy muy bien no se agarra nada recorrido cortito la verdad es que chapo en cuanto a la fabricación de este mod el cote se suele caracterizar por traer clones de muy muy buena calidad siguiendo con los puntos positivos el agarre es buenísimo con este acaba moleteado que tiene el agarre buenísimo un mod que no se resbala nada nada en la mano y es totalmente cilíndrico no es de esto que hay que no tienes que buscarle la postura ni nada para tener un buen agarre lo coge de cualquier manera y la verdad que el agarre es fabuloso muy buena sensación en contraprestación a lo que hemos dicho del tamaño y el peso muy buena sensación de calidad de verdad que transmite mucha solidez debido a su tamaño y su peso y ese agarre tan tan bueno y otro punto positivo que también quiero destacar es el tema de las salidas de ventilación un poquito pequeñita para mi gusto me hubiera gustado quizás un pelín más grande las salidas de ventilación superiores pero la ventilación por arriba sabéis que yo siempre lo considero un punto a favor debido a que creo que esa zona tiene menos problemas para la parte de lo que es la salida de gases entonces los prefiero arriba en vez de abajo abajo tiene unos agujeros también pero como hemos visto no están muy bien comunicados con la parte inferior así que creo que por donde mejor ventila este mod es por la parte de arriba así que lo positivo hacia esa parte y entre los puntos positivos destacar sobre todo el funcionamiento del pulsador el pulsador me ha gustado muchísimo por tacto por recorrido por dureza un pulsador muy muy fiable en cualquier parte que le demos incluso lateralmente funciona a las mil maravillas la verdad es que muy muy bien en ese sentido el pulsador me ha maravillado vamos a darle unas caladillas y vemos que tal funciona bueno pues le damos una calada la resistencia habitual que tengo aquí en el white walker una cero catorce vamos con ello la salida de potencia no está nada mal sobre todo como digo la fiabilidad del pulsador pulsador que no hay que apretar fuerte que le podemos dar en cualquier parte y tenemos rápidamente la misma salida de potencia no notamos que haya que hacer un juego raro con el pulsador que pasa en pulsadores que no están tan bien ajustado sobre todo el tema del pulsador creo que están muy muy bien realizado y creo que se debe al diseño del original pero en este clon lo han copiado perfectamente y va muy muy bien este pulsador de burger añade mucho tamaño pero la verdad es que hay que reconocer que va bastante bien la salida de potencia que tenemos aquí se trata del atón no parece el atón de muy mala calidad y la conductividad parece que no es mala lo que pasa es que tenemos baterías 2700 que no alcanzan los niveles de potencia que tenemos con algunas 21 incluso con algunas 18650 sabemos que en 2700 no hay batería con tantísima potencia de hecho esta s32 tiene unos 25 amperios de descarga máxima no son las baterías más potentes del mercado así que vamos a sacar unas conclusiones sobre este modo en definitiva y a modo de resumen un mod que me ha gustado mucho pero que tiene dos grandes pegas bajo mi punto de vista primero la pintura que se solventa fácilmente comprándolo en color latón o quitándosela con decapante cosa que yo voy a hacer casi casi seguro y sobre todo el tema de las baterías 2700 no obstante podemos utilizar baterías 2700 para un setup como tengo yo aquí por ejemplo que no sean demasiado exigentes setas de 014 015 018 setas que sean un poquito más conservadores podemos encontrar baterías 2700 que nos den muy buen rendimiento como por ejemplo estas bolis y s32 que tienen buena capacidad siempre estaremos por encima de lo que son las baterías 18650 más habituales del mercado como las vtc5a o tendremos un poquito más de duración de batería y en cifras de amperaje nos movemos por ahí también es cierto que últimamente están saliendo algunas baterías 2700 un poquito mejor de lo que teníamos previamente como alguna molicel y una sanio nueva que ha salido por ahí que también tengo ganas de hincarles el diente y probarlo así que en general un mod que estéticamente me ha gustado mucho muy bien fabricado a excepción de eso de la pintura que ya hemos visto y que si estáis buscando un mod mecánico económico clon de un purgue que sabemos que cuesta lo que cuesta un riñón pues aquí tenéis una opción muy muy buena este clon de icotech la verdad que va a las mil maravillas teniendo en cuenta estas salvedades como que hemos dicho de la batería 2700 y las limitaciones que podemos encontrar no es para ser tan muy muy exigente de 008 ni 009 ni nada de eso yo me iría a aceptar un poquito más conservadores pero si os gusta un vapeo más tranquilo como a mí como os digo aquí tengo 014 un mod que la verdad que va a las mil maravillas y una sensación muy muy buena de muchísima calidad en mano así que en general me ha gustado mucho este mod y si lo veis por ahí muy recomendable nada más por el día de hoy deciros que me lo ha enviado Madi Vapeo tienda online que os recomiendo que echéis un vistacillo por ahí abajo en la descripción tendréis el enlace y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong en mi familia